Bienvenidos a este su canal informativo mundial. Atentos de todo lo que sucede en el mundo para llevarlo a todos ustedes a través de un solo canal. Si es cierto que hay que creer en relatos que suceden en el cielo sobre OVNIs. Cada día más, con la gran cantidad de cámaras que ahora supervisan todo el mundo, aparecen videos que debemos tomar en cuenta. Es por esto, les relato de un testigo sobre una esfera que permaneció inmóvil en el cielo durante unos 15 minutos antes de ascender de forma vertical. Otro extraño fenómeno aéreo ha llamado la atención del público gracias a unos curiosos con una cámara. Las imágenes que mostramos a continuación, aparentemente grabadas en Melo Park, California, muestran lo que parece una especie de forma esférica en el cielo. Según la persona que ha tomado las imágenes, el bloguero y aficionado a la casa de OVNI, Scott Seed Warren, que subió el video en cuestión a YouTube, el testigo que grabó las imágenes dijo que el objeto volador permaneció inmóvil en el cielo durante unos 15 minutos antes de ascender lentamente en vertical y dirigirse en la misma posición. Este video es muy corto, pero sea lo que sea, está lleno de fascinación. Su forma o la forma de la esfera, su lenta rotación, su altura en el cielo y su movimiento siempre tan lento, solo se desearía volver a ver de nuevo, quizás durante un poco más de tiempo. Pero lamentablemente, este tipo de eventos son cortos. Desfrútalo. Nos vemos en el próximo video. Somos Informativo Mundial. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!